Ok, ok. Seguimos aprendiendo acerca de FastAPI. Video número 220. Retorno de un response personalizado. El ejemplo anterior muestra todas las partes que necesitamos, pero no es muy útil aún. Como también podríamos tener o retornar un item directamente. Y FastAPI, básicamente utilizará detrás de cámaras un objeto JSONResponse. O sea que de forma predeterminada, por defecto, cuando retornamos un modelo. En donde tenemos diferentes atributos y valores asignados. FastAPI se encarga de realizar una conversión. Y al final tendremos un objeto JSONResponse. Con el objeto JSON que viaja hacia el cliente que realizó la invocación. Ok, eso ocurre por defecto. Ahora veamos como podríamos usar eso para retornar una respuesta personalizada. Digamos que queremos retornar una respuesta XML. Podríamos poner el contenido de XML en una cadena de caracteres. Y localizarlo, ubicarlo sobre un response. Y se realizaría el retorno. Ok. Aquí directamente se retorna XML en un objeto response. Ok, entonces creemos otro archivo. X02.Response.py ¿Qué hacemos aquí? Importamos FastAPI. Desde... A ver... From FastAPI importamos la clase FastAPI y RISP. Creamos una aplicación FastAPI. Aquí vendría la operación de ruta. Que podemos llamar Legas. Legado. Una función que se llame GetLegacyData. No tiene ningún parámetro. Copiaré todo esto. Es básicamente los datos en XML. Que podría venir de un archivo XML. Un archivo de texto. Esto podría venir de una base de datos. Podría venir de otra API. De cualquier otro lugar. Listo. Y ahora... Utilizamos un objeto response. Aquí estamos especificando de forma explícita el retorno desde la API. Ok. Entonces el content. El data. Y el media type. Ya se detectó como XML. Realizamos un commit que diga. Retorno de response. Con un... Con datos XML. Perfecto. Bien. Entonces... Voy a cancelar esta ejecución. YubiCorn. Warn. X02. Response. Response. Dos puntos. App. Y que se recargue el servidor. Cada vez que haya un cambio ahí. Entramos a la documentación. Swagger UI. Legacy. Write out. Execute. Observemos que... El código de respuesta es 200. Y aquí está el response body. Y además tenemos... La respuesta en XML. Aquí el content type es application XML. Extended Mara Language. Listo. Perfecto. Entonces podemos utilizar un response y personalizar el contenido. Agregaré aquí... Documentación. En this... Endpoint Return Legacy. Return. Ya. Puede quedar de esa manera. Response. Respuesta en formato... XML. Escribamos aquí... Respuesta... Con datos en formato... XML. Documentación. Ya está. Subamos estos cambios al repositorio. Control P. Y ya está. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya en el siguiente video. Terminamos esta sección. Aquí hay unas notas. Cuando retornamos un response directamente. Su data no es validada. Convertida, serializada. O documentada automáticamente. Ya es nuestra responsabilidad hacer esa... Esa documentación, validación, conversión. Pero aún podríamos documentarlo como se escribe en la sección... Additional Responses in OpenAPI. Ya vimos... Cómo agregar respuestas adicionales... En OpenAPI en la sección anterior. En esta sección. Listo. Podemos ver en secciones más adelante. Cómo usar, declarar estas respuestas personalizadas. Mientras aún se tenga... Conversión automática de datos. Documentación y otras opciones. En el siguiente video empezaremos... A ver... Esto tiene más secciones. Data returning a custom response. Allá ya. Es esto mismo. Eh... No. Atrás. Estudiaremos... Este tema. Respuesta personalizada. HTML. Stream. Archivos. Y otros. Suena interesante ese tema. Dejamos hasta aquí.